Era el alma de Martí que fue siempre un soñador Fravante como una flor, precisamente era así Nació en Cuba, nació aquí Y fue su amor tan cordial Hacia su tierra natal Que dio la vida por ella Y por esa acción tan bella Para el mundo es inmortal Nació en Cuba, nació aquí Y fue su amor tan cordial Hacia su tierra natal Que dio la vida por ella Y por esa acción tan bella Para el mundo es inmortal Es inmortal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!